¡Muy buenos días a todo el Perú! Desde hace cinco años nos hiciste los favoritos de tus mañanas. ¡América hoy! Llevándote la información en vivo y los temas que todos están hablando. En exclusiva, Cristian Cuesta. Con los invitados que siempre quisiste ver. Y a Jaira sabe lo que vende e hizo tremenda revelación. ¿Cómo? Que a Feliz Aclum le va a gustar. Y por supuesto la diversión que nunca puede faltar. Brunelita, no te pongas así. Parece Brunel y Richard. No te pierdas América hoy. Tu mejor magazine de la mañana. De lunes a viernes a las 9 y 30.